Un montón de temas sobre la mesa y claro, nos preocupa que desde este jueves se van a aplicar los cambios al plan Paso a Paso, endureciendo algunas restricciones debido al alza de contagios en todo el país. Queremos profundizar sobre estas modificaciones y también otros temas que están en la agenda relacionados, por supuesto, con la pandemia, con Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, con quien tomamos contacto a esta hora. ¿Cómo está, subsecretaria? Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Lo primero que quiero hacer es preguntarle por la situación del presidente Piñera y su mujer, Cecilia Morel, quienes van a tener que empezar esta cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de alguien que ya tiene un diagnóstico de COVID-19. ¿Son 14 días sí o sí de cuarentena para una persona que está en la situación del presidente? En este minuto, según la normativa, sí, efectivamente, los contactos estrechos tienen que hacer una cuarentena 14 días desde el momento de contacto. ¿Y eso es irrevocable? ¿El presidente no podría hacerse otro PCR? Porque hoy día explicaban en La Moneda que ya tiene un PCR, que se lo hizo por rutina, que es negativo. Con ese PCR negativo igual tiene que hacer la cuarentena. Si más adelante se hiciera otro que volviera a salir negativo, ¿podría suspender la cuarentena o volver antes a sus funciones normales? En este momento, la normativa, de acuerdo a lo que tenemos en Chile, es que las personas que tienen contacto estrecho tienen que hacer los 14 días de cuarentena. Obviamente, el Consejo Asesor ha hecho una serie de análisis con la posibilidad de que estas medidas se puedan ser más cortas. Es una determinación que vamos a tener que ver, pero en este minuto, el presidente de la República y la señora Cecilia van a tener que hacer los 14 días de cuarentena. Ya, y si ellos fueran personas, no altas autoridades de la nación y no el presidente, y fueran un ciudadano común y corriente, ¿tendrían que tener una licencia médica para poder hacer esta cuarentena preventiva o tendrían que teletrabajar, como lo va a hacer el presidente? Bueno, hoy día, en general, los contactos estrechos pueden teletrabajar, y eso es lo que hacen muchos trabajadores que, como no son personas enfermas, al no estar personas enfermas, si su trabajo permite que ella pueda teletrabajar, eso se hace hecho porque es un trabajo que hace la empresa con el empleador, con el empleado. ¿Y cuando no se puede teletrabajar, subsecretaria? Cuando las personas no pueden teletrabajar, tienen derecho a una licencia médica, y así lo determina la normativa. Hoy día tenemos licencia médica para los casos confirmados, para el caso sospechoso, es decir, cuando está esperando el examen, y también para los contactos estrechos. Última pregunta en torno a la figura o lo que está atravesando como situación el presidente y la primera dama. ¿Es necesario que ellos repitan el PCR en los próximos días? Ya has escuchado varias veces que en los primeros cinco días hay altas probabilidades de un falso negativo. Decía el vocero de gobierno que no era necesario repetir el PCR. Absolutamente. Todos los contactos estrechos, por estar aislados, no necesitan repetirse el PCR. A no ser que sea una persona que se pueda transformar en caso. Es decir, si ese contacto estrecho empieza con sintomatología, con tos, con fiebre, con dolor de cabeza, obviamente que tiene que hacerse el examen de PCR, porque ahí podría transformarse en una persona que es COVID. Perfecto. Subsecretaria, hablemos de los cambios en el plan paso a paso, se endurecen algunas medidas, hay algunos cambios, y nosotros hoy día abrimos la posibilidad de que la gente nos mandara preguntas también para usted, porque hay muchas, muchas dudas. Lo primero que le quiero preguntar es una de las más polémicas que se ha conocido este día, que tiene que ver con los restaurantes. Ahí entiendo que hay cambios para el aforo y también la prohibición de que se ponga música. ¿Cuál es la justificación de una medida de esa naturaleza? Bueno, en relación a los restaurantes, sí, el aforo sabemos que es importante reducir el número de personas, porque en la medida que haya menos personas de interacción social, sobre todo si vienen de casas distintas, eso va a permitir disminuir la posibilidad de contagio. ¿Cómo se disminuye el aforo, perdón, y en qué fase? En transición, las mesas son cuatro personas y en preparación no más de seis personas. Perfecto. Con respecto a la música, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Que las personas cuando hablan fuerte, cuando gritan o cuando cantan, cantan, perdón, cuando cantan, la posibilidad de contagio es mayor, porque eso produce una mayor liberación de las gotitas y la posibilidad de contagiar. Y eso está demostrado. Por lo tanto, la música en un restaurante, por ejemplo, hace que las personas hablen más fuerte. Y ese hablar más fuerte, si es una persona confirmada, tiene mayor posibilidad de contagio. Por lo tanto, queremos que las personas tengan la posibilidad de salir, de ir a un restaurante, pero obviamente tenemos que tomar medidas de mitigación. Y esto significa que las personas eviten gritar, eviten cantar y de esa manera disminuir la posibilidad de contagio. Subsecretaria, nos preguntan, por ejemplo, si una persona está de vacaciones y se contagia y tiene un PCR confirmado o positivo, ¿debe quedarse haciendo la cuarentena en el lugar en vez de regresar a su comuna o debe regresar a su comuna, quedarse en su casa o ir a una residencia sanitaria? A ver, una persona confirmada es un riesgo sanitario. Por lo tanto, la persona tiene que aislarse inmediatamente donde esté. Ya. Si esa persona, en el lugar donde está, no puede cumplir un aislamiento efectivo porque está en un lugar de veraneo, en una cabaña, en un lugar que no cumple con las medidas, que inmediatamente se contacte con la residencia sanitaria para que sea trasladada a una residencia sanitaria. Nos preguntan también por las nuevas restricciones para los supermercados durante la cuarentena donde se busca que solo se vendan bienes de primera necesidad y no artículos que sean, no sé, de decoración del hogar y otros fines. ¿Qué es exactamente lo que van a poder vender los supermercados durante los fines de semana en aquellos lugares donde haya cuarentena? ¿Y qué pasa con tiendas que están dedicadas exclusivamente a eso? ¿A materiales de construcción, a decoración que han funcionado hasta ahora los fines de semana? Bueno, en general, las comunas cuando están en cuarentena o en transición que están en cuarentena el fin de semana, el fin de semana solamente pueden haber el comercio que venden cosas esenciales, ¿ya? Y eso está relacionado con los alimentos, con la farmacia y con la ferretería. Por lo tanto, estos son los comercios que pueden abrir. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que hoy día el supermercado, en general, no solamente vende cosas esenciales, sino que también vende cosas no esenciales, ¿cierto? La ropa puede ser esencial para una persona, pero en términos generales no es esencial. Por lo tanto, los supermercados van a poder vender, igual que los otros comercios, pueden vender cosas de farmacia relacionadas con la ferretería y también con los alimentos. De esa manera, disminuir la movilidad y disminuir el incentivo que las personas se trasladen, por ejemplo, el sábado, un domingo, a comprarse ropa a un supermercado. Nos preguntan, ¿el alcohol es esencial? El alcohol hoy día no es una necesidad esencial, pero hoy día, en general, se puede vender tanto en los supermercados como en las botillerías. O sea, durante el fin de semana sí podría comprar bebidas alcohólicas en el supermercado. En general, sí pueden comprar. Ahora, lo ideal es que las personas no salgan a comprar el fin de semana, a no ser que sea una necesidad. En general, las personas que están en transición, recordar que el comercio está abierto de lunes a viernes. No, claro, pero va a haber un permiso de dos horas, la gente va a poder ir al supermercado y lo que nos preguntan es qué van a poder comprar y qué no. ¿Quiere decir, subsecretaria, que si yo voy al supermercado un sábado, en una comuna que está en fase 2, por ejemplo, por lo tanto hay cuarentena, y quiero comprar, no sé, una aspiradora, no debería haber disponibilidad en las góndolas? ¿Deberían estar cerrados esos pasillos? ¿O si yo llego a la caja, no me van a permitir comprar el artículo? En general, los supermercados debieran organizar la situación para que las personas no puedan comprar esos artículos. Obviamente hay que educar a las personas que no vayan especialmente a comprar algo no esencial al supermercado, pero la idea es que las personas vayan solamente a moverse para comprar algo esencial. Subsecretaria, es súper valorado esta franja horaria que se puso para poder hacer deporte. De hecho, desde distintos estamentos han dicho que la vida al aire libre es algo que hay que tratar de hacer porque tiene menor riesgo, incluso durante los confinamientos, porque además ayuda a la salud mental. Pero hay mucha gente que nos pregunta por qué ponen una banda horaria definida. ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, no puede en la mañana hacer deporte y lo quiere hacer durante la tarde? ¿Por qué no se da esa flexibilidad? A ver, primero que nada decir que las personas van a tener dos permisos a la semana, ¿cierto? Que son de libre disposición. Estoy hablando de una comuna que está en cuarentena, la comuna que está con las medidas más duras. Y ese permiso se puede usar para actividad deportiva en cualquier horario, ¿ya? Y eso lo determina la persona en función de sus necesidades. ¿Cuál es lo que logramos con esto? Que no necesita un permiso. Las personas pueden salir entre las 7 y las 8 y media de la mañana a hacer actividad física sin permiso. ¿Por qué ese horario? Porque es un horario donde sabemos que hay menos interacción social y también hay menos comercios abiertos, por lo tanto, las personas no van a tener el incentivo de ir a comprar algo, sino que el objetivo de este permiso es que se haga actividad deportiva, caminar, salir a andar en bicicleta, salir a trotar, distintas actividades, pero actividades al aire libre en un horario que no hay interacción social y donde tampoco el comercio en general no está abierto. Pero si yo no puedo hacer en la mañana, ¿podría salir con mi permiso de dos horas durante la tarde a hacer deporte? ¿Me sirve también? Absolutamente. El permiso, este doble permiso para cuando la comuna está en cuarentena, se puede usar para lo que la persona estime conveniente. Hacer actividad física, ir a hacer un trámite, ir al doctor, ir a comprar insumos, pero solamente van a ser dos permisos las comunas en cuarentena durante dos horas. ¿Subsecretaria? Las comunas en transición, un permiso para el fin de semana que se puede ocupar para hacer actividad física. Cuando estamos hablando de casi cuatro millones de personas que van a estar con cuarentena, no sé si se está reevaluando y nos preguntan harto por esto, la posibilidad de que los niños puedan salir a dar una vuelta durante la semana, el confinamiento sobre todo para los niños tiene un impacto muy grande. Los adultos mayores nos preguntan el poder salir a pasear al perro con dos permisos durante toda la semana para aquellos que están en cuarentena. Estas actividades no se pueden hacer ni diariamente ni día por medio. ¿Se está considerando flexibilizar en ese sentido pensando en la salud mental? A ver, lo que busca estas modificaciones es tener cuarentenas que tengan una certidumbre, de máximo de un mes, pero que durante ese mes tengamos medidas más estrictas. Y por eso esas medidas más estrictas implican una disminución de los permisos y de la movilidad, disminución de los permisos único colectivo y también de los permisos individuales. Por eso darle esta posibilidad que las personas puedan salir dos veces por semana para las actividades que estimen conveniente, pero desgraciadamente como estamos en una situación crítica en esas comunas cuando ponemos cuarentena, la idea es que eso sea mucho más duro, pero un tiempo acotado. Subsecretaria, ¿está en revisión? ¿Podría llegar a suprimirse el permiso de vacaciones a raíz de la situación que estamos viviendo y sobre todo la alerta que hay en los balnearios de que llegue más gente y se pueda perder la trazabilidad o directamente alcaldes que dicen que ya se perdió la trazabilidad? A ver, es muy importante decir que el permiso de vacaciones es para las comunas que están en transición. Esto significa comunas que los fines de semana están en cuarentena. ¿Qué es lo que hemos visto durante este periodo? Que después de 10 meses de pandemia se empieza a perder el temor, se empieza a perder el riesgo de la situación sanitaria y se obviamente toman actividades más riesgosas. Y por lo tanto, hoy día este permiso permite que las personas puedan salir a algún lugar con su grupo familiar manteniendo las medidas sanitarias. Esto nos permite saber cómo se mueven las personas, pero también estamos fortaleciendo en forma muy importante las fiscalizaciones, el testeo, la trazabilidad en aquellos lugares donde sabemos que las personas se van a trasladar. Probablemente hubiera sido más fácil no dar ningún permiso y que las personas se mantuvieran en sus casas. Pero sabemos que esas medidas tan duras, tan estrictas, producen un impacto negativo en las personas y lo han producido y las personas tienden a vulnerar estas situaciones y es importante dar la posibilidad de salir, pero con medidas de mitigación, cosa de poder fiscalizar y poder educar. Ya, por lo tanto, este permiso de vacaciones debería durar durante todo el verano, pero ateniéndose a la fase en la que esté cada uno de los lugares donde eventualmente uno podría ir de vacaciones. Por lo que la entiendo, ¿no se retrotraería el permiso? En este momento no. Es un permiso para la persona durante todo el verano a un lugar y manteniendo medidas sanitarias en ese lugar con fiscalización que vamos a fortalecer principalmente en las comunas donde sabemos que las personas se trasladan. Subsecretaria, igual hay alcaldes que insisten en que no se sienten suficientemente respaldados, que los aforos en las playas son muy difíciles o prácticamente imposibles de controlar. Hablaba con el alcalde de La Serena, me decía que tendría que tener puerta de entrada y puerta de salida. Tengo ocho kilómetros de playa. ¿Cómo voy a contar a la gente? No hay suficientes fiscalizadores. El mismo y hay otros alcaldes que proponen, por ejemplo, que para los viajes interregionales se hagan PCR, que la gente tenga que mostrar un PCR. ¿Medidas de ese tipo son viables? ¿Cuánto apoyo le prestan ustedes a esos alcaldes que hoy día están recibiendo mucha más gente en sus comunas y que tienen susto porque pueden estresar de alguna manera sus sistemas de salud? Nosotros estamos prestando mucho apoyo con aquellas regiones que sabemos dónde van a llegar más personas. Yo me reuní con el intendente de la región de Valparaíso, también con el intendente de la región de Coquimbo, para fortalecer los fiscalizadores. Ya hemos cuadriticado los fiscalizadores en Valparaíso, vamos a hacer lo mismo en Coquimbo y también en la Araucanía y estamos fortaleciendo la estrategia de testeo, trazabilidad e aislamiento. Y de cuadrillas sanitarias para educar a las personas, para que entiendan que estas medidas tienen que ser también respetadas por la ciudadanía para que obviamente puedan tener mayores libertades. Con respecto al PCR, la verdad que no tiene ninguna indicación este PCR para trasladarse porque la persona que se toma un PCR y sale negativo le da una sensación de seguridad y una seguridad que no es real. Porque si esa persona se traslada y va a la playa y se contagia, va a decir, yo me hice un PCR hace dos días. Por lo tanto, es mucho más eficiente instalar búsqueda activa en los lugares donde las personas van a tener interacción social, encontrarlos ahí y aislarlos. Subsecretaria, se están enviando, no sé, recursos. Usted me dice, estamos fortaleciendo las fiscalizaciones en los lugares. Se está robusteciendo también el sistema de trazabilidad en Arica. Hace pocos días se denunciaba que se habían recortado ahí recursos y presupuestos para la trazabilidad y el alcalde pedía recuperar la trazabilidad a manos del sistema de salud primaria. ¿Por qué hay ese tipo de quejas o alcaldes que dicen que no se sienten suficientemente respaldados desde la autoridad central? A ver, con respecto particularmente a lo que pasó a Arica, es importante decir que a los alcaldes se les hace una transferencia y ellos tienen que rendir los recursos que se transfieren al 31 de diciembre. Si ellos no han rendido los recursos que se han entregado durante el año, por norma, por la ley, tienen que devolver los recursos a la Seremia de Salud. Es por eso que en esa situación particular no se habían rendido los recursos, todos los recursos que se habían integrado, y obviamente tuvo que devolverse los recursos, pero quiero decirle que a pesar de eso se le había traspasado una cantidad de recursos importantes. Sin embargo, la Seremia de Salud, ellos cuando pasan estas situaciones particulares en las distintas municipales, están tomando el testeo, la trazabilidad y el alamiento. Es decir, ellos están fortaleciendo los trazadores en las distintas regiones. Lo ha hecho en Valparaíso, lo ha hecho en Arica, lo está haciendo el Seremia de Coquimbo, fortaleciendo los trazadores para poder mantener la trazabilidad en aquellas regiones donde sabemos que va a haber un aumento significativo de personas en las próximas semanas. Perfecto, subsecretaria. Sé que está con una agenda súper apretada, pero me quedan un par de preguntas solamente. Una tiene que ver con el diagnóstico que hizo hoy día en un medio de comunicación la presidenta del Colegio Médico. Es que asiches que dice tal cual, si las restricciones que se están tomando no surten efecto, en 14 días más estaríamos superando los 6.000 casos diarios. ¿Usted concuerda con ese diagnóstico? Y al mismo tiempo le pregunto, ¿está tranquila y tiene fe en que estas restricciones van a lograr evitar un escenario como ese, que ya hablaría de un sistema de salud mucho más estresado y mucho más al límite? A ver, yo espero que todas las medidas que estamos tomando obviamente surgan efecto, que son medidas durísimas. Tenemos a las regiones del sur en cuarentena, tenemos a Tarapacá en cuarentena, tenemos a toda la región metropolitana prácticamente en transición, pero todas estas medidas que se toman obviamente tienen que tener una respuesta a la ciudadanía. Nosotros esperamos de verdad que las personas, ¿no es cierto?, cumplan las medidas sanitarias, porque la medida de que cada una de las personas cumpla estas medidas sanitarias, vamos a poder disminuir los casos y de esa manera obviamente tener menos enfermos y tener menos un sistema estresado. El sistema ha estado muy estresado durante el año, los trabajadores de salud obviamente llevan 10 meses trabajando y nosotros necesitamos que las personas entiendan que la conducta diaria de cada uno de nosotros es esencial para contener la pandemia. Señor Secretaría, si la gente, la ciudadanía, no respeta estas medidas o estas medidas en el fondo no alcanzan a abarcar a todo el mundo, ¿usted ve posible un escenario como el que plantea Iskia Sitches? A ver, yo no me quiero adelantar, espero que no sea así, obviamente en los próximos días si vemos que el número de casos sigue aumentando en forma significativa, vamos a tener que ser mucho más rigurosos y poner medidas más estrictas a lo largo de todo el país. Esperamos no hacerlo porque sabemos que eso tiene un impacto negativo en la persona, el poner cuarentena tiene un impacto brutal, todos lo han vivido y después de 10 meses obviamente los efectos colaterales son muy, muy malos. Sí, lamentablemente hemos visto mucha gente contrariando las normas, haciendo estas fiestas clandestinas, veíamos un funeral también masivo y también lo que revisábamos anteriormente antes de esta entrevista subsecretaria tiene que ver con taxis presuntamente ilegales que estarían ofreciendo el servicio de trasladar pasajeros con viajes interregionales o saltándose los controles o sacando supuestamente el pasaporte sanitario. ¿Qué tipo de delito se podría perseguir en ese caso? ¿Cómo lo fiscalizan ustedes cuando reciben este tipo de denuncias? A ver, la autoridad sanitaria tiene todas las atribuciones para cualquier persona que no respete una norma sanitaria o la falsifique, falsifique un pasaporte sanitario. Las atribuciones que tiene la Ceremia de Salud son principalmente sanciones económicas desde 0,1 hasta 1.000 UTM que son prácticamente 50 millones de pesos. Es una sanción dura, pero esas son las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria para cualquier persona que no respete la normativa sanitaria o infrinja una normativa como es falsificar el pasaporte sanitario. ¿Esto es abriendo además una arista penal o solamente es la sanción por parte de la autoridad sanitaria? Abre una arista penal y también si se levanta una querella, obviamente puede ser una querella criminal porque eso puede tener implicancia que una persona COVID positiva puede estar falsificando un pasaporte sanitario y de esa manera implicar una sanción mucho más dura. Subsecretaria Paula Dazale, queremos agradecer mucho por todo el tiempo que nos destinó. Hay muchas dudas, muchas preguntas. También nosotros estamos canalizando toda esta información a través de 24horas.cl. Que le vaya muy bien y que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Carla. Cuídate mucho. Nos vemos. Bien, pues a dos días de que se inicie una nueva cuarentena total, lo que estamos hablando esta vez en Antofagasta.